Ahora, por cierto, ¿cuánto vamos? 27 minutos. Dios mío, Dios mío. Ya, al toque esto, ¿sí? Fugu, no podía faltar. ¿Quién? Este es el comunicado de Nicky Nicole y por aquí tenemos a Ari Gameplays. Nicky, eres una reina, te queremos. Ah, pero si le preguntan qué hizo con The Grefg, ya no dice nada. Ja, 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 qué risa. Y ella le fue infiel a Juan, a Juan el Cook. ¿Puedes hacer un meme? Tenía que ser Nimo editado para hacer un tenía que ser Ari Gameplays. Increíble como la Pambi Tribu grita con desespero que ella le fue infiel y todo se basa en, me dijo el amigo de mi primo tercero, y ni una sola prueba audiovisual. Complicado que se consiga eso, ¿no? Solamente habladorías. Si una zorra empatiza con Nicky, entonces sabemos quién fue la infiel en primer lugar. ¿Qué tiene que ver eso? Que, o sea, si yo presento un caso y comienza a apoyarme, no sé, este, Joan Planas o Haplo Schafer y todo eso, porque en ese momento yo puedo estar en un, no sé, en un play y tengo un alboroto con alguien, con alguien que ellos odian. ¿Qué? O sea que porque ellos me den la razón o traten de posicionarse a mi lado, ¿yo voy a perder credibilidad? No me jodan, oye, por eso siempre digo que mi cama es mucho más cara que la tuya. Ella es la más indicada, claro que sí, en fin, en fin. Acá está el comentario, pues no, en sí, Nicky, eres una reina, te queremos. Pues este, a la cuenta oficial, ¿no? Del comunicado, ahora supuestamente esto lo sacó del chat GPT o por lo menos este, gran parte, otros dirán que se inspiró, nada más. Mucha fuerza, Nicky, lo que sea, aquí para todo, reina. Aquí está también, este, Yerimoa, ánimo, reina. Mucho ánimo, Nicky, antes de estas situaciones yo te recomiendo escuchar mi nuevo disco. No estás sola, quiero hablarte de los misoginios. Acá este man, Juanito Sei. Hola, estoy soltero y soy fiel. Que vuelva esto, llámame cuando, que si, esto debe ser de una canción, pues, ¿no? En fin, en fin. Ferrari, Twingo, ¿quién es este chico? No lo conozco, o es el mismo, no sé, pero, ¿qué fue con estos, qué fue con estos señores? ¿Qué fue? Mira cómo te miraba el Nicky, aún hay tiempo. Brogando. Dale, carga, por favor, carga, no me hagas esto, no me hagas esto, pendejo. Ya, aquí está el comentario. Qué triste hacer un hit-tweak porque todos piensan que le pusiste los cuernos a tu esposo. Es que, ¿en qué se basa más allá que lo que contó? Ahí está, ahí está el video. De lo que la tenía en la mano, ¿no? La mano tocándole al otro. Lo suelta, sí. Un poquito raro, un poquito raro. Gracias por la empatía, reina. ¿Cómo va todo con Juan? Bueno, los comentarios. Dile a Juan que le dé consejos sobre cómo superar eso. Este ya lo vimos. ¿Usted no le fue infiel a su novio con un streamer español? Pero es que de esto no tenemos evidencia, señores. Solamente lo que se ha comentado, que ha estado con Grefg. Luego dicen otros que ha estado con alguien más. Pero bueno, el que está más fuerte es lo de Grefg, ¿no? Pero, puta madre, imagínense ponerse en su sitio. Imagínense ponerse en el sitio de Juan Guardi. Que todos los días le recuerden esa vaina. Algo que ni siquiera está corroborado. Y que quién ha apoyado, quién ha impulsado bastante ese rumor. Dalas, en su video de StarCast. Pues, ¿no? Pruebas naranjas. Solamente tweets. Eres la menos indicada de mostrar empatía. Saludos a Cuernizo. Ja, ja, ja. Juan Cuernizo puede darle consejos. Deja de estar mamando con la Argentina. Defiende la patria. Lip, peso, pluma. Y Juan Cuernizo, el rey de los cornudos, la más reina. Entregolfas se defienden. Puta madre. No, Dios mío, no. No, por favor. ¿Qué es esto, señor mío? Puta, que me van a bañar esta va. Que mamas tú, pinche chichonas. Y también haces cornudo al pinche inmigrante que tienes de esposo. Justo tú vienes a opinar de esto cuando engañaste a tu marido en un evento de streamers en España, viajar rancia. Pero, o sea, la gente ya se lo está tomando como verdad. Mira, ahí va a ser game page. ¿A poco sí? ¿Qué esperar de una chirpia hipócrita como esta perra? Lo hizo con Auron, es de esperarse. Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música. Hoy se cumplió un sueño, no solo mío, sino de un equipo entero. Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos, ganadores de un Grammy. Que supuestamente está el comentario de él. Felicidades chingón, ya saqué más rolas. No, ya saca más rolas. A ver, pero, pues, no sé si esto se tendría que definir como hipotenusa, hipocresía. Pues no, porque en estos momentos es como que ella puede apoyar a los dos. O sea, peso pluma a Nicky y ahora que ha pasado esto, pues le da su respaldo a Nicky, ¿no? Como que cambió de parecer al ver la noticia. Este es del 4 de febrero. O el 4 de febrero no más. Pero claro, esta noticia ha pegado el boom ayer no más, pues no. Antes de ayer a lo mucho. Te quieres colgar de todo, Ari, neta. No es de a huevo tuitear ni madre, ni madres. Ya van a dar tanto. ¿Qué es esto? Un video de ya, pucha madre, Dios mío. Pobre Ariemples. Pobre Ariemples, abandonar. Carga, caracho. Ya, los citados. La mina que le fue infiel a su novio con un estreno en español no es la más indicada para hablar. Entre zorras se defienden. Estos son los citados, ¿ya? Interesante que digas eso cuando tú y tu carnala le sacaron toda la leche a la WP el mes pasado, mientras tu esposo grababa. ¡Qué put! Toda la leche a la WP. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué? ¿Esta foto en verdad sí existió o qué? Nicky, eres una reina, te creemos. O sí se han tomado esa foto. ¿Puede que sí? No sé. Jaja, no le dio bola el Lick Hassan para colgarse su gama y ahora busca a la Nicky. Bueno, digo que tranquilamente puede jugar lo que les he dicho. De que le mandó un tweet, ¿no? Pidiéndole más rolas, como admirándolo, pero pues ya viendo las cosas, se está enterando. Puede ser, ¿no? Tú no eres la que le fue infiel al pendejo de tu novio con un streamer español. Colgada en los huevos de Rivers y ahora de la simia de Nicky Nicole. Ay, ese cabrón, Ari, te la pasas siendo la infiel a tu esposo. Puta, qué feo, mano. O sea, qué feo que te tilden de infiel y al otro que lo tilden de cornudo cuando solamente tiene, se tiene como evidencia, si es que eso se le puede llamar evidencia, los dichos, los rumores. Porque ni para testimonio, eso se podría decir. Te vendiste por 3,99 dólares, ya, este es otro tema, ya, de que se haya hecho su only. Para que tus sims vieran tu cuerpo, eres la menos indicada para ponerte a decir eso. ¿Para ponerte a decir eso qué? Si solamente le dices, eres una reina, te quiere ir. Es como un comentario, tratando de alentarla, ¿no? Es que ni siquiera le está tirando mierda a lo otro. Ya empezaron los lloros por acá y son los de siempre, nada nuevo. ¿Qué es esto? No es tan grave. Niki, mi infidelidad fue muy dura para mi esposo, pero la superó. Duermo en una cama mucho más bonita que la tuya. Aries, la menos indicada para apoyar a Niki, encima de infiel. No sé cómo la vean esto. Ahora tenemos a Lía Sikora. ¿Qué pasa con Lía Sikora? A ver, esto que es. Ya. Acá está Lía Sikora. Bueno, estas son las fotos ya anticuchas del 2 de febrero. Bueno, acá con Wetaka. Bueno, Nowitz. Me ha llegado ya mi primer pedido de Nowitz. Pintón. Ya, pues, está conguiado y todo eso, ¿no? Ella ha opinado, pues, ¿no? De la comida del chocas. Eso si no le hemos tocado. Lía, ¿qué le has hecho? El cejas. Creo que es esta foto. Y ya pone, ¿a que hoy es San Valentín? ¿No ha pasado de moda? Ella dice eso, ¿no? Vamos a ver qué le dice la gente, ¿ya? Los cuernos tampoco ha pasado de moda, por lo visto. Pues este año te hemos hecho una hamburguesa al día. No pasa de moda, pero eso para ti creo que nunca llegó a existir con lo suelta que eres. La foto, pues, de ella. Bésándose con el chico o si no le infiel a Jonathan, ¿no? San Valentín es para gente fiel, creo. Es obvio para ti siempre San Valentín, le das bola a varios. Qué mal me cae esta mujer. ¿Cómo se te va a olvidar si es el día en que se te junta el ganado? Lo infiel lo tienes también. Es que el San Valentín no es para las trolas, solo lo festejan los fieles. Bueno, ya vieron, ya vieron más o menos, ¿no? ¿Cómo va? Vamos a darle atrás. Bueno, aquí le comenta a Abby, ¿no? Siempre me quedaré con la duda si es mejor ponérselo en invierno o verano, ¿no? La foto de Abby. Ahora esto que lo tenemos acá. Lo de peso pluma. Es que ella solita se mete, ¿eh? Solita se mete al barro. Como si supuestamente peso pluma le hubiese escrito. Nos vemos. Y así Cora. Ella ha compartido esto. Pero luego dice que la meten solita, ¿eh? Guarro infiel y guarro infiel. Se entiende mutuamente. Los dos más fieles harían buena pareja. Sería la pareja más fiel. ¿Por qué presumes de ser una furcia? Pregunta seria, ¿eh? Lía. Es usted más guarra que un puño de pelos en un vaso de leche. Entre infieles os entendéis igual. Un digno rival en nuestra batalla será legendaria. ¿Quién será infiel a quién primero? Y pues ya están viendo, ¿no? Ya están viendo lo que piensa la gente. Los citados. Toda esta gente es una cúspide del humado. Me estoy muriendo de risa. Una cosa de locos que pasó tan gracioso, por Dios. Y así Cora y peso pluma peleándose por ver quién le es infiel el uno al otro. Y así. No sé. Ella solita se está aventando al desmadre. Se está aventando solita al mundo. Mundo de la cosa del hate. De luego no se queje. Pues no.